Este 21 de diciembre, 13 Bactún. Muchos esperan el fin del mundo, otros el fin de una era. Hasta la NASA habla de ello. ¿Habrá un fin del mundo? ¿Cómo y cuándo será lo que la Biblia enseña sobre el fin del mundo? Ven a escuchar este interesante tema este domingo 16 de diciembre a las 9.30 horas en Frater Ciudad San Cristóbal con el expositor Dr. Jorge H. López, conferencista internacional y autor de tres libros. Entrada gratuita. Más información en www.frater.org y al 2243-2243.